Se está vacunando lo que son niños de primaria, también lo que es preescolar, se está completando el esquema de difteria, tosferin y tétanos, que es la vacuna de los cuatro años. En primaria se está vacunando lo que es sarampión, rubiola y paperas, y también lo que es hepatitis B y Td. Lo tenemos hasta el 7 de octubre, más o menos, pero siempre nos dan un poquito más de plazo porque son varias escuelas. Y pues así es. ¿Cuántas escuelas tienen contempladas entre preescolar y primaria? Pues son un total como de 65 escuelas más o menos, lo que tenemos ahorita, entre preescolar, primaria y secundaria.